¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? La verdad yo muy bien, no me interesa y pues bueno, hoy estamos celebrando algo chido que está de regreso de hecho que es el Interview Song Número 2 ¡Quédate! Pero bueno, vamos ya con el video bueno, como dije en la entrevista que me hizo Victor Manuel yo no iba a hacer otra Interview Song así que creo que me arrepentí si estás viendo esto Victor lo siento por decir eso, pero ya estoy haciendo otro ¡Ok! ¡Comenzamos! ¿A qué edad te creció tu primer bello público? A los 12, no me quejo ¿Por qué te llamas... ¿Por qué te llamas Tegragmix? Porque... déjame explicarte todo el chorón esta vez Tegragmix no era mi nombre original de hecho me lo sugirieron unos amigos y Wombly Panther me lo dio Xbox exorcional lo de madres ¡Pendejo! ¿No crees que le estás copiando a Pregúntale a Yayo? no no de hecho no wey, ¿puedo jugar contigo en Xbox Live? pásame tu... tu avatar da... Wombly Panther ¿Por qué te mudaste al DF? porque... escapé de alguien que hace preguntas como estas o sea tú no ¿Por qué los pica piedras festejan en la Navidad si existieron muchos años antes que Cristo? muy buena pregunta simplemente te la puedo responder porque... puede ser que... tarde, no tengo ni idea ¿Tendrías sexo con alguien del mismo sexo que tú por todo el dinero que te den? no esto es para... para este wey que es gay se llama... Joe Jordi... Joe... Joe Jordison Nathan Jonas ¿Qué rey mago te gusta más? tu mamá de hecho hablando de los reyes magos tengo que decirles algo la noche del 5 de... enero estaba disparando como idiota con una pistola de balines de repente di un disparo que pensé que iba a ser bala perdida pero... creo que... le di a un wey que venía disfrazado de rey de hecho no sé qué pedo pero... estaba volando en un caballo volador y se cayó el pendejo que siento Gaspar yo no pensé que te iba a dar ¿Te gusta el chuy? xd jajaja ok no... pues... la verdad... no me gusta sino que... me fascina ¿tienes novia? ¿tienes novia? porque si no yo lo podría ser sí, sí tengo ¿quién coño es Carolina de la que hablas en todos los videos? ella... ¿a qué sabe la mierda? ¿te has preguntado por qué el pastel de chocolate de tu mamá sabe a... así algo raro? a eso sabe no me debiste invitar a tu casa si tu mamá preparaba mierda para comer ¿qué videojuego te gusta más? ¿Cuándo sacaste tu entrevues, no? hoy... ¿Qué marca es la que usas de tu cámara? Fujifil ¿Te gusta la Maruchan? aquí está tu respuesta ¿A qué correo debo enviarte la pregunta para interviews, son? No mames, güey, no tengo ni idea Puta madre Investiga, no sé, arriba ¿Tienes amigos? Y sí, sí, preséntamelos Va Él es... Este, se llama... Se llama Pedro Te lo presento, güey Es mi mejor amigo ¿Verdad, Pedro? Es buena onda el güey ¿Tiene mi edad? 15 años Digo, 16 Perdonen, pero es que se me olvidan mis players Y... Saluda, Pedro ¿Qué te trajeron los reyes, Mago? Ay, pues, me trajeron un vale de 600 valos para que me compre 50 juegos Ok, no hay que ser retrasado O carvallo para seguir pensando que los reyes existen ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron la verdad de los reyes, Magos? De hecho, yo ya sabía Ahora que creemos casi no salen los videos Y que Vicky salía ¿Qué pasó con Vicky? Bueno, Vicky tiene su propia banda De hecho, sigue siendo del crew de Wombly Panther Yo no la puedo obligar a que venga Así que... Está con su banda, me imagino ¿No? ¿Puedo ser de tu crew? ¿Por qué en Interviews aún eres como Yayo? Porque eres un idiota y me encanta usar el sarcasmo para todas las preguntas que usan Si no, puedes preguntarle a todos mis contactos de Facebook Jajaja, ¿Por qué no quieres que hagamos tus videos en Facebook? Porque no gano reproducciones en YouTube ¿Qué pasó entre tú y Karo? ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Te importa, estúpido? Me aburre en tus videos Así que yo te recomendaría poner No sé, más ánimos en tus videos Algo con más humor Estas son preguntas No, recomiéndale a Tu puta madre O no sé Si vas a recomendarme algo Que sea A tu mamá O tu pinche hermana O tu prima La más joven No sé, aunque sea de mi edad ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 30 de febrero Oye amigo ¿Qué traes contra los de Tribilingüe Flow? ¿Quieres ver? ¿Qué traes contra los de La carrera? Está bien De todos modos Te voy a ganar Porque mi carro Tiene un video Para cortar Y esto Para choque Cuatro Cuatro etapas con litros Y Vines desplomados No, pues mi carro Tiene cuatro vines desplomados Para choque Y es más rápido Que el tuyo Y mi carro Se llama Kawai ¿Qué? 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 ¿De verdad tengo que contestar? ¿Te diste cuenta de la calidad y los efectos? ¿Quieres ver efectos de verdad? ¡Vamos! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! 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 ¡Mira!